Raúl Noriega Que ya después de unos días que fueron fatales, maestro, para toda esta población mexicana Pero es que no tienen cultura sísmica No tenemos Ese es el problema Y les da miedo la muerte A mí se puede caer la casa y no hay pedo Yo estoy enfrentado, yo sé Estamos en paz con todo Estoy en paz con mi vida Y si Dios decide que en este momento me da un infarto, estoy en paz No le tengo miedo a la muerte He escrito mucho sobre la muerte Me enfrento mucho diario a la muerte Y sé que diario estamos conviviendo con la muerte Pero no hay una cultura sísmica Que la debería de haber una cultura Este, siguen construyendo edificios Porque todo lo tienen en esta pinche ciudad Entonces ya no cabe la gente más que en edificios Porque no hay espacio para casa Para una casa de una familia Y meten 30 familias en el mismo predio Los peores que se deben de largar de aquí es el presidente de la república A un rancho y desde allá gobernar Con los pinches senadores Con los diputados Y con toda esa mierda de gente que nos gobierna Y perdonen que yo hable así del país Pero es que estamos gobernados por unos sinvergüenzas Este, acaba de pasar Se cayó allí un espectacular en el aeropuerto Apenas Ayer se cayó De los aires que hubo Porque además sobre una casa Colocan miles de cosas encima Pues lógico que se les cae Pues como no quieren que haya tragedias Y además dan los permisos Para que pongan todo eso Igual lo de la escuela Esta niña Del fantasma este Que inventaron Frida Sofía Además que nombre le pusieron Y luego después se desdijeron Los de la marina Del ridículo que hicieron Pero es que no hay nada peor Que el chisme aclarado jamás resuelto Y que salieran los de la marina Creo que se dieron el premio Chamuco del año Ahora no es solo aquí Ve lo que pasó ahorita en Las Vegas También todo está El mundo está loco El mundo está loco Este gente Se llama Apocalipsis Creo que mucha gente No lo han entendido Yo sí Yo he escrito un libro Sobre el Apocalipsis Que lo vengo escribiendo Desde el 2011 Desde ahí lo publiqué Y les he hablado mucho Del Apocalipsis No solo yo Nostradamus lo ha hablado Este Es una época apocalíptica Lo único que les queda Es acercarse a Dios Y no lo entiende Y mucha gente no cree en Dios Pero yo digo Les falta acercarse a lo que crean ¿Por qué? No hablo de Dios Del Dios figurita Ajá No hablo de eso Tú sabes que en mi libro Al final Guardan los crucifijos En un cajón Y las historias de vampiros En otro cajón Y nadie se vuelve a acordar De las religiones Tan equivocadas Que inventó el hombre Ni de las historias Que inventó el hombre Como la de un vampiro Y además Falta Ayuda Entre nosotros Solamente cuando son Estas tragedias Tan fuertes Es cuando sale La solidaridad O la poca ayuda Que damos Pero pasa la tragedia No hay agua en Iztapalapa Y ya estamos mentando madres Otra vez No hay agua en Iztapalapa No hay agua en Tláhuac Hay muchas premuras Qué bueno que el programa Hoy se dedicó Dos semanas A ayudar Porque de ahí Este Pues salió mucha gente Que Pues que Veo que están haciendo colas Aquí En En todos lados Donde hubo tragedia Aquí muy cerca En Tokio Y no sé qué No colas de la gente Para que les den mi dinero La renta Los papeles Están en En Hacienda Haciendo colas Ahí por donde está El metro De Zapata Hasta Tinglado Ya les pusieron Para que no se mojen Entonces Este Hubo un sismo En el 85 Y Y el edificio basurto Se les cayó Se les cuarteó Lo parcharon Y lo volvieron a vender Otra vez Se les volvió A A A A poner En un estado crítico De gravedad Ya sabemos Que la condesa Siempre es un lugar Muy atacado La Roma Esta colonia Yo peleé mucho Por los edificios Que hicieron a un lado Están chuecos Los fueron evacuados Ya los volvieron a habitar Va a volver a temblar Y va a ser peor Porque Se van a hundir continentes Se tiene que limpiar El planeta tierra Porque es una bola De pecado El que está inundado Es como cuando fue El diluvio Se tiene que limpiar Y se tiene que hacer Una nueva civilización Con respeto A la ecología Y con respeto Al hombre humano Pero mientras sigan así De que vamos a Las Vegas A un concierto Y un loco Este Les echa de tiros Con una pistola automática Que eso es Eso es Eso es Eso es de locos Eso es de locos Eso es de De no tener amor Por el prójimo Hay 500 heridos Hay muchísimos muertos También Si ya iban Más de 50 muertos Al último que vi Eran 58 muertos Y digo Van a seguir creciendo Porque muchos estaban Mal heridos De gravedad Entonces Que pena Que esté pasando Todo esto Y sobre todo En una ciudad Que es De la imagen De la diversión Que es la imagen De tal A lo mejor del pecado Es la imagen Del pecado Entonces Es la imagen Del pecado Las Vegas Es un lugar del pecado Y entonces Esto viene a reivindicar más Que es un lugar de pecado Este De esta matazón ¿Quién va a querer ir A Las Vegas ahorita? No, ahorita nadie Y luego con lo que está pasando Espantan a la gente Nadie va a querer salir Pues nos ha tocado Este mes de septiembre Fue caótico Nos tocaron Huracanes Nos tocaron temblores O sea La tierra se está quejando 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 La tierra se está dando señales De que está pasando En su lugar La tierra Dios es grande La naturaleza también Lo es grande Y es demasiada La soberbia Yo sí veo Un planeta En decadencia Total En el cine No hay una película Que valga la pena Todas las películas Son horrorosas Ahora se firman Cosas espantosas No sé O comedias De lo peor Aburridas Este No hay una historia Bonita Positiva Que tú digas Cada mil años Es una película buena Que digas Ay que bonita está Cada día hay menos películas Cada día hay menos afluencia Se cerraron los teatros Los teatros se cerraron Algunos están cayendo Como desgraciadamente En esta ocasión Le tocó a nuestro amigo Víctor Carpinteiro Que con el círculo teatral Se quedó inhabilitado El inmueble Es una pena Es una pena Porque creo que era De los pocos teatros Que nos daban Muy buenas obras De teatro Vanguardia pura Este Pues ya lo reconstruirán Y ya Ayer hubo Una despedida A las 12 del día Del lugar Lo van a demoler Lo van a demoler Y Alberto Estrella Alberto Estrella Parece ser que tiene cáncer Y está En los Estados Unidos Tratándose el cáncer Por eso no ha dado la cara Él está Dicen que está muy grave Porque tiene cáncer de colon Entonces este Bueno Es lo que dicen Tan joven Tan guapo Tan buen actor Y entonces Él ahorita está Enfocado En este En aliviarse En curar su salud Porque no No da señales débiles Porque no da Los señales débiles No contestan En Whatsapp Yo platicaba con él En Whatsapp No contestan Yo si lo he buscado Porque lo quiero mucho Lo quiero Lo admiro Lo respeto Él parece ser Que está internado En Estados Unidos Obviamente no han querido Confirmarlo No han querido decirlo Se respeta la decisión A lo mejor que ellos Han tomado Su foto sigue en Televisa Ahí no están Todas las Todas las estrellas Ahí sigue Él sigue con exclusiva Yo creo Es de los pocos Que han de seguir con exclusiva No creo que tenga exclusiva No Porque Pues digo Ya no hay exclusivas Ya no le No le han hablado Más que para las gentes mayores Y nada más Y los enfermos Los vitalicios que dejaron Los demás la perdieron Ya es Colunga Perdió su millón mensuales Y todo lo mal de la empresa Se enojó Pues si es que todos se enojan Y empiezan a decir cosas Y al rato Están Recuerden regresar Y no pues llaman mejor A Lola Cortesta Que nunca levantaba el rating Como lo levantó ayer Finalmente hubo alguien Que les dijo las verdades Con las grintonizas Que le puso a Sergio Hoy Y se dijeron de verdades Nunca había visto A Sergio Hoy Tan molesto Sí Sergio es de los que no se dejan Y reclama mucho Yo lo conozco muy bien Yo te lo iba a traer Antes del concurso Pero tú andabas de viaje Sí Yo lo sé Y luego el huracán Me agarró Yo lo quiero mucho Es Lo que pasa es que ya lo sacaron Igual ya lo puede tener otra vez Pero luego no me fallas mucho No Ya 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 No Ya 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 Muy Muy Reiti por los suelos Es que Las enfermedades Ya sabe que le empiezan a salir A uno las cosas Y ya va a regañar Y Sergio es de los que no se dejan Si reclama y se enoja Pero después recapacita Este Pero es que nadie le había hecho ver Que estaba haciendo el ridículo Yo cuando me dijo que iba a bailar Dije Ay pero de donde Pues si tú nunca has bailado Para empezar Ajá Entonces Tampoco estás joven Estás tosco Y Y te ponen a bailar Con una muchachita Que bailaba mucho Y bailaba todo Y la madre hacía así Al ladito Y ya Este Fue un concurso fallido Fue un Tan fallido Fue que lo cortaron O sea La gente no se ha dado cuenta No Siempre fue de cinco capítulos Sí Siempre fue de cinco capítulos Porque a la gente Toda la gente ha dicho Si bailando por un sueño Era más largo Más de más tiempo Siempre fue de cinco capítulos Siempre Siempre estuvo Planeado Lo que pasa es que Primero llamaron a un A un Joto Que quien se a quien era De pelos blancos Quien era No nadie Nadie lo conoce Que les decía Que buena nalga tienes Papacito Hasta Sergio Goyle Le dijo Que buena nalga tienes Era lo que más nos interesaba Saber si tenían buena O buena nalga Si no la han visto La señora es una chingona En escena Entonces A Sergio no le habían dicho Las verdades Y le dolió Como que lo tenían Muy consentido Como que nadie se atrevía A decirle algo Nadie se atrevía Y todos le tenían miedo Pues María José Y como ella no le debe Nada a nadie Lola Cortés Pues ella va y habla Para lo que le pagan Para criticar Para decir si está bien O está mal Y no para quedar bien Con nadie Porque además no creo Que lo quisiera Sergio Goyle Entre sus amistades Entonces por eso Fue que Lola Se atrevió a decirle Sus verdades A cada uno De los concursantes Era el único Realmente estrella De ese lugar Si hablamos de divos De Sergio Goyle Es una estrella Viene del cine De grandes éxitos En cine Taquilleros De grandes telenovelas De los que están ahí El único Que tiene cartel Es él Porque el guapo Este de barba Pues sí Está muy guapo Y muy bueno Pero no tiene carrera Tan es así Que ni el nombre Nos recordamos Adrián se llama Sí Y el apellido Lo tiene como muy italiano Muy elevado Este Ferdinando Pues sí es muy buen actor Pero se entró de suplente Entró porque Danilo Carrera Abandonó el concurso No porque Inventó a Danilo Que tenía a la mujer en pleno Y se peló Y se peló Porque vio que no daba una En el baile Y Sergio Desde el principio Dijo que él no quería estar ahí Una vez Cuando se fue Pero también fue como que Su regreso a Televisa Yo creo que fue Lo obligaron a Quieres regresar a Televisa Empiezas por esto No Él ya fue a hacer varios casting Y no fue llamado Porque Él venía de Telemundo De hacer la señora cero Él fue a hacer casting De El bien amado Y lo hizo muy bien Y lo hizo muy bien En el papel de Jesús Ocho Lo hizo muy bien Yo vi Estábamos muy contentos Salvador Garcini Y yo Finalmente decidieron Que era Jesús Ochoa Por la imagen De comicidad Que tiene Jesús Ochoa Que era más factible Total Él vino a un fracaso Un fracaso A final de cuentas No funcionó Esa no funcionó Entonces Pues Sergio es muy buen actor Qué bueno que es La novia Ya la regañé Y además Tiene la imagen de villano Eso le Eso también No le ayuda mucho Porque todos lo recordamos Como un gran villano Un actorazo Ya la Ya su época de galán De cuando hizo El precio de la fama O angélica O el maleficio Pues ya quedaron Este país Llegar a la madurez Significa que vas a salir De villano Sí porque a todos Los que eran buenos Y jóvenes Y guapos Los volvieron villanos Ahí está Daniela Romo Ahí está Esta Julieta Roser Elena Rojo Elena Rojo Este Y hoy la vi Hoy la vi Le dije de su personaje Que ni ella sabía Que lo que iba a pasar Con su personaje Llamando a María Isabel Cómo me encanta Elena Rojo Qué clase tiene Qué bonito habla Me recuerda mucho A esa generación Qué fue de Ana Martín De Irma Lozano De Isela Vega Esas generaciones Cinematográficas De esas personalidades Que ya no hay Porque Elena Rojo Con todas sus arrugas Tiene una personalidad Y que jamás Dieron grandes escándalos Nunca dieron Un escándalo Nadie se estuvo Si no Cogieron en la película El fin de fiesta Encuheradas Pero nada Pero todos lo vieron Como arte Era arte Nunca lo vieron Como morbo Como ahora Todo se ve Como O las que quieren Hacer arte Y terminan Enseñando todo Nada más Por enseñar Y sus películas Son unos fracasos Que por cierto La novela esta Del vuelo de la victoria Pues ya cambió toda Ya estás Ya estás Haciendo un revoltijo Ahí Ya le están volviendo Villanos Los buenos Ya le pegaron Otra historia Nos hizo revoltijo Mataron A Natalia Guerrero Que es una buena actriz La quiero mucho La voy a traer para acá Es guapísima además Es de esas que tienen Porte, clase Que casi no hay Y por eso que le creímos Que era la mamá de Paulina Y que recuerda Mataron a Chencha También Que era Verónica Conca A esa le mandaron A la que era mamá Dolores Ajá Le mandaron una moto Y a la A la Verge Porque el personaje Era horrendo Era una mamá Dolores Que no tenía nada que ver Total, ahora ya es otra historia Se volvió ejecutiva ¿Cuál le habrán pegado? Se volvió ejecutiva Y ya no es corredora Como la mamá Cecilia Se murió Le dejó una gran herencia A Victoria Entonces ahora es ejecutiva Le quitaron las ridículas Trenzas Que traía atrás Porque eran muy ridículas Esas trenzas Ahora ya sale Entallada Y ejecutiva Esto me recuerda A Rosa Salvaje Cuando encuentra a su mamá Que era este Irma Lozano Lozano Pero aquí se murió Era Paulette Dentro Hechos 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 Trenatos